En la Plaza de la Comuna de Santa Cruz se desarrolló la tradicional ceremonia del juramento a la bandera, en donde hombres y mujeres recuerdan a los 77 jóvenes soldados que combatieron hasta la muerte durante la Batalla de la Concepción, entre el domingo 9 y el lunes 10 de julio de 1882. Este acto se ha efectuado cada 9 de julio a partir de 1939. A la actividad militar asistieron el alcalde de la Comuna de Santa Cruz, William Arevalo, los concejales Irma Grin, Luis Piña, Rosana González, Luis Meya, Carlos Cisternas y Roberto Rojas, además de los máximos representantes de carabineros, PDI, Gendarmería e invitados especiales. Los uniformados, entre ellos santacruzanos, juraron servir fielmente a la patria hasta rendir la vida si fuera necesario frente a sus familiares. Para el director de la Escuela Militar, el coronel Cristian Guedelhofer, este juramento es de gran importancia para los concriptos. Además, destacó que nuevamente se realice en nuestra Comuna de Santa Cruz, ya que es una tradición que perdurará en el tiempo. Y es una tradición que va a perdurar, creo, por muchos años más, mientras Santa Cruz nos siga aportando jóvenes ciudadanos deseosos de hacer su servicio militar y cumplir con la ley y además manifestar de una manera muy especial y muy comprometida su amor por Chile. Esta conmemoración es un año especial. Se cumplen 200 años de creación de nuestra bandera, institucionalizada como símbolo patrio y por tanto tiene una connotación especial que se le ha dado con una ceremonia principal en Santiago y también en las respectivas guarniciones donde existe contingente cumpliendo con su servicio militar. William Arevalo, alcalde de la Comuna, calificó como un hito más el desarrollo de este tipo de ceremonia en la Comuna, en donde Santa Cruz comparte los valores del Ejército en su historia. Tenemos que ver parte con lo que significan los valores del Ejército, especialmente por quienes son nuestro emblema, quienes Nicolás Palacio, Serén Palacio, quienes también tuvieron relación directa con la batalla de la Concepción de alguna u otra forma y también el ver cómo la escuela militar hace su juramento de la bandera acá en nuestra comuna con nuestros jóvenes, jóvenes colchaguinos, jóvenes gallardos que nos hacen sentirnos emocionados al ver a muchas familias que están siendo partícipes de un juramento tan importante como el juramento de la bandera. Yo creo que eso marca un precedente, un hito más que se da en la comuna y esperamos que se siga haciendo así como hemos sido un aleado estratégico en todo esto. Así que agradecerle a todas las familias, a las autoridades del Ejército de Chile que hace presente año a año acá en nuestra comuna y a todo el pueblo santacruzano que nos hace sentirnos orgullosos de ser la comuna Maguaza de Chile y también la que tiene más gallardía. En tanto los soldados y sus familias manifestaban orgullosos lo que significa este paso en la vida de cada conscripto. La mejor experiencia que he tenido en mi vida es jurar ante la bandera, jurar ante mi patria, jurar ante mi familia. Emocionarte, nada que decir, no tengo palabras para explicar lo que he sentido en ese momento. Me emocioné bastante y nada, a seguir dándole adelante con todo esto y a seguir el camino militar que es lo que más me gusta. Hijo mayor, bonita la experiencia para él, ojalá que le guste y pueda seguir la carrera. ¿Está emocionada? Orgullosa, orgullosa de ser su madre, nada más que eso. Siguen las mismas carreras, así que estamos bien. Sí, sí o no, incluso voy a seguir como soldado de tropa. Feliz, muy emocionada, orgullosa en realidad, todos contentos. Muy contenta, orgullosa de mi hijo, sí, muchas gracias. Fue una muy bonita experiencia, haber jurado la bandera y no estoy orgulloso de eso. Contento por mi hijo. Orgullosa de mi hijo, nunca pensé que iba a llegar a ver esta experiencia nueva sobre mi hijo y que le enseñaran valores sobre todo, porque lo más importante que uno tiene son los hijos y uno los entrega y feliz. Para mí es algo que estaba esperando hace mucho tiempo, es algo que me gusta, es una de las etapas que más quería hacer y feliz por el juramento que hice. Orgullosa, orgullosa de mi hijo y feliz, feliz. Agradecida de todo lo que he aprendido. Feliz, orgullosa de mi prologue. Me he dado cuenta que los avances que he hecho, me llenan el alma. Es una experiencia muy hermosa, que solamente se jura una vez la vida. Cuando el soldado de Chile es un orgullo para mi familia, para mí, jurar una vez la bandera, dar la vida por mi patria. Y decirle a todos los jóvenes que es una bonita experiencia hacer el servicio militar. Feliz, ya que tenemos a los dos hijos ya haber jurado la bandera. Y así que contento, a disfrutarlo en una semana y le van a dar permiso. Sí, igual recordando a hijos el tiempo. Los tiempos de uno no eran como los de ahora, pero bien, feliz. Estoy feliz, un orgullo grande de tener a los dos hijos que haber hecho el servicio militar. Uno saliendo ya de sargento segundo y el otro recién comenzando. Así que no, estoy feliz, feliz como más. Ante Dios y la bandera es adquirido este compromiso, el cual cobra especial relevancia, porque los testigos de este juramento son los familiares, compañeros y superiores, quienes dan fe de esta trascendental etapa en la vida de un militar. ¡Suscríbete al canal!